Apenas estamos en febrero y los grandes estrenos ya empezaron a llegar. ¿Están listos para un viaje al corazón de África con uno de los superhéroes más carismáticos de Marvel? Pues vamos a descubrir lo que tiene preparado para nosotros la nueva película de Black Panther. Hola que tal, soy Mario Gómez y hoy les voy a platicar mis impresiones sobre esta película que la verdad estaba esperando con ansias desde que vi el debut del personaje en Civil War. Y es que el carisma que tiene su protagonista Chadwick Boseman es innegable. Además de la mezcla de ferocidad y nobleza que existe en T'Challa, algo que lo vuelve único en este enorme catálogo de superhéroes que hemos visto en el universo cinematográfico de Marvel. La historia nos cuenta cómo, después de los eventos sucedidos en la Civil War, T'Challa regresa a su hogar en la islada, pero enormemente tecnológica nación africana de Wakanda, para asumir su puesto como rey. Sin embargo, cuando un viejo enemigo reaparece, T'Challa es arrastrado a un conflicto que pone en peligro no solamente el destino de Wakanda, sino del mundo entero. Y aunque bien pudiéramos decir que se trata de una trama relativamente sencilla, la verdad es que hay mucho más que eso. Sí, no les niego que al principio la cinta parece una mezcla, digamos, entre James Bond y Spider-Man, pero ya para el segundo acto la cosa se pone mucho mejor, y es cuando comenzamos a descubrir la esencia de este filme. En los aciertos de la cinta, me gustaría hacer hincapié primero que nada en los personajes y sus intérpretes. Qué buen, pero qué buen elenco hicieron, la verdad. Obviamente empezando por el talento de Chadwick Boseman, seguido de la experiencia y gran capacidad de Forrest Whitaker, Angela Bassett, Andy Serkis, Lupita Nyong'o y Martin Freeman. Pero si de mérito se trata, hay que destacar lo hecho por tres actores principalmente. Primero el villano Killmonger, interpretado por Michael B. Jordan, alguien de quien yo tenía mis dudas y les soy sincero, pero estas fueron rápidamente desechadas, al verlo en pantalla con un físico impresionante, y un papel que impone desde el primer momento que lo vemos en pantalla, convirtiendo a su personaje en un villano, que a pesar de que sabemos que está haciendo las cosas mal, tiene varios puntos válidos con los que incluso podríamos estar de acuerdo. A él se une Danai Gurira, actriz de poderosa mirada, quien interpreta a Okoye, la jefa de la guardia real, que está dispuesta a sacrificar todo por mantener a salvo al rey. Y por último, y en lo personal, mi personaje favorito, está Shuri, la hermana de T'Challa, interpretada genialmente por Letitia Wright, quien da vida a esta chica súper dotada de 16 años, que es la encargada de desarrollar nuevas tecnologías en Wakanda, pero que en contraste de su inteligencia, también se convierte en el comic relief de la cinta, haciéndonos reír con su agudeza y gran sentido del humor. Hablando de la comedia, si eres una de las personas que creen que Marvel va a repetir la fórmula del exceso de chistes en Thor Ragnarok, no te preocupes, a diferencia de aquella, Black Panther sí cuenta con un equilibrio muy bien logrado para hacernos reír, solo lo indispensable. Y es que si hay algo que agradecer en esta película, es lo bien distribuido que está todo, los personajes, pocos pero muy efectivos, a diferencia de otras películas, en las que ya sabes que podemos perdernos por el exceso de personajes, que nos quieren presentar, y que este y que el otro, te pierdas entre tantos, pero esto está muy bien distribuido, la acción que está muy bien hecha y ejecutado a lo largo de la cinta, el humor, los giros en la trama, y hasta el mensaje que tiene la historia sobre la unión y aceptación de razas, y el empoderamiento de la mujer, porque dejando a un lado a Black Panther, las que son rompemadres en esta película y las verdaderas heroínas, son ellas. Por cierto, otro elemento muy interesante en la historia, es precisamente Wakanda, esta nación que está muy bellamente representada, pues muestra un contraste genial entre la cultura ancestral, las viejas chozas y los folclóricos vestuarios, con avances tecnológicos, vehículos y demás modernidades futuristas. Obviamente, no puede faltar el cameo del abuelo consentido de los geeks, Don Stanley, muy cotorba el señor por cierto, y las dos escenas post créditos, que la neta están más o menos, o sea, no causaron gran impacto que digamos. Por cierto, algo que me llamó mucho la atención, es el gran recibimiento, que ha tenido esta película aquí en los Estados Unidos, por parte de la comunidad afroamericana. Y es que desde un comienzo, creo que Marvel tuvo un gran acierto, en elegir a Ryan Coogler como director, quien demostró con su chamba, el gran amor y respeto que tiene por su cultura, y por su gente, algo digno de ser admirado. En resumen, Black Panther es una película que tiene todo lo que estábamos esperando, y hasta un poquito más. Grandes personajes, una historia clavada, que es entretenida, cómica e inteligente a la vez, muy decentes villanos, y energéticas escenas de acción, que comienzan a romper la fórmula que Marvel venía manejando, convirtiéndose así en otro éxito para la casa productora. Yo les agradezco el tiempo que se tomaron para ver este video, y les pido que porfa se suscriban al canal, no sean culés, no sean gachos. Aquí en los comentarios platíquenme si ya vieron la película, y acuérdense de ser siempre felices. Nos vemos pronto.